R, O, C, K, R, O, C, K, R Se da R del ritmo de cuatro tiempos O del sabor con que suene ese sancho Se marca el tono que da la guitarra Ya porque casi solo se agarra Así lo llaman, así lo aclaman R, O, C, K, R Yo de memoria me sé el alfabeto A, B, C, D y conozco el resto Pero en la R me vuelvo loco Porque al seguir o se caco loco Cuando lo bailo, ay, que sabroso R, O, C, K, R Está oscuroso, falsos Pijen y el Rana Claus En inglés en mi trailer puso el R Ahora solo yo pise en español R es el ritmo que marca el ñolo O como toca Alejandro el Sancho Sé que la fan va a tocar su soloca Si al oírlo me desparato Que a Manolito no le hace caso R, O, C, K, R Está oscuroso, falsos Pijen y el Rana Claus En inglés en mi trailer puso el R Ahora solo yo pise en español R es el ritmo que marca el ñolo O como toca Alejandro el Sancho Sé que la fan va a tocar su soloca Si al oírlo me desparato Y a Manolito no le hace caso R, O, C, K, R R, O, C, K R, 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 R Gracias.